Por amar sin ley da la sorpresa y se convierte en el programa estelar más visto. Por amar sin ley sigue incrementando su audiencia a su paso por univisión. La ficción que protagonizan Ana Brenda, David Cepeda y Julián Gil logró posicionarse el pasado martes como el programa estelar en español más visto luego de que la trama producida por José Alberto Castro promediara 1,7 millones de televidentes totales y 740 mil adultos entre 18 y 49 años, una de las franjas más codiciadas por los anunciantes, según datos de Nielsen difundidos por Produ. El superdrama, que gira alrededor de un prestigioso bufete de abogados en México, superó cómodamente en audiencia la superserie de Telemundo Enemigo Íntimo, contra la que compite a las 10 de la noche, hora del Este. La trama que encabezan Fernanda Castillo, Raúl Méndez y Matías Novoa se tuvo que conformar con 1,3 millones y 658 adultos entre 18 y 49 años. Así estuvieron las audiencias el pasado martes, 3 de abril. P2. 1. Por amar sin ley. 1,7 millones 2. El rico y Lázaro. 1,7 millones 3. Papá a toda madre. 1,6 millones 4. Enemigo Íntimo. 1,3 millones. 5. La tierra prometida. 1,1 millones 6. Al otro lado del muro. 1,7 millones. José, José. 841 mil. Adultos 18, 49. 1. Por amar sin ley. 740 mil 2. Papá a toda madre. 699 mil 3. El rico y Lázaro. 675 mil 4. Enemigo Íntimo. 658 mil. 5. La tierra prometida. 475 mil 6. Al otro lado del muro. 451 mil 7. José, José. 338 mil. Pero, ¿qué tiene por amar sin ley para situarse en los primeros lugares de audiencia? Es un formato nuevo que no se había visto antes en la televisión diaria mexicana y yo creo que por eso merece la pena. Creo que proyectos como este nos van acercando cada vez más a la televisión diaria que necesita nuestro país y que los actores queremos hacer y que nos gustan, reconocía semanas atrás su protagonista, Ana Brenda, en entrevista con People en Español. Estamos ofreciendo al público televidente una nueva plataforma, diferentes tipos de producción bajo el formato de superdramas que no buscan sustituir a las telenovelas sino abrir un abanico de nuevas formas de interactuar, comentaba, por su parte, Gil. Por amar sin ley se transmite de lunes a viernes a las 10 pm, hora del este, por Univisión.